hola qué tal mi gente bienvenidos a gol méxico recuerda suscribirte a este tu canal en los últimos tiempos ha surgido un sentimiento notable de aprecio a ese presidente de méxico andrés manuel lópez obrador entre algunos sectores de la población argentina recordemos que mi ley y amlo tienen roces de ideas este resumen explorar las posibles razones detrás de exterminación de los factores que han contribuido en esta percepción positiva ya que amlo ha implementado políticas enfocadas en reducir la desigualdad y mejorar el bienestar socio en méxico lo que ha resonado muchas personas en argentina un país que también enfrenta desafíos significativos en esta área también amlo es conocido por su estilo de liderazgo cercano al pueblo y su carisma personal lo que ha generado un sentimiento leal tanto en méxico como en otros países de américa latina ya debemos saber estos argentinos como realmente envidian a méxico que tiene un presidente como amlo así que escuchemos y ayer entre las sorpresas que tuve aquí es realmente muy agradable en méxico es muy agradables en méxico es bueno ser un día realmente muy muy distante todo aspecto porque llegué a las seis de la mañana y desde el aeropuerto ya directamente me fui a la presidencia de méxico para participar de esto que es estupendo realmente que son las mañaneras del presidente lópez obrador en que ahora vamos a hablar mucho porque realmente es una experiencia comunicacional de primera mano realmente impresionante no hay donde no solamente el presidente se somete a las preguntas de la periódicción ahí incluso de los medios que tiene una pantalla detrás de él donde bueno ayer comenzó hablando de las rey news de las campañas sucias y y con un presidente como lópez obrador tras los seis años de mandato está con más del 70 por ciento de popularidad realmente es algo impresionante sabes que ayer escuchábamos algunos pasajes en c5n y después si querés también podemos sacar reproducir alguno me llamó la atención ante alguna de tus preguntas hace una reivindicación de la libertad y al mismo tiempo es una reivindicación del estado es como que no son incompatibles a dos cosas bueno ayer a mí él él tuvo una cuestión que me sorprendió porque durante la campaña en la argentina el lópez obrador había tenido varias críticas hacia el entonces candidato javier milen en varias ocasiones sobre todo cuando mi ley se había expresado en contra del papa y ayer lo reiteró cuando después yo le hice la pregunta y tuve un ida y vuelta que bueno fantástico porque te lo permiten él dijo que la figura más importante de la argentina y a la que yo admiro es el francisco y se explayó y dijo está a la izquierda de muchos que dicen estar a la izquierda y hoy es el líder moral más importante del mundo bueno yo le había preguntado sobre las consideraciones sobre el análisis que tiene hoy no de un mi ley él dijo por respeto al pueblo argentino ha sido electo por él legítimamente por el pueblo argentino yo no no debo pero tras eso empezó realmente hablar del estado esto que vos decís ariel que a mí me sorprendió porque fue directamente a medida reciente que ha tomado mi ley de la prohibición del lenguaje inclusivo de esa cita del mayo francés dijo está la libertad es el verdadero respeto a la libertad y está prohibido prohibir y ahí él empezó prohibida la represión dice a mí no se me ocurriría obligar a nadie que hable de determinada forma o que no hable así o que no hable con las s me sentí aludido bueno y justamente cuando hoy uno de los temas que estamos en el debate en la argentina es el estado no y bueno mis amigos el aprecio de algunos argentinos hacia el presidente de méxico refleja una confluencia de factores políticos sociales y culturales las políticas progresistas de ambos su carisma personal su retórica en defensa de la soberanía nacional y la cobertura mediática positiva han contribuido a generar esta admiración este fenómeno se subraya la importancia de los liderazgos regionales bueno mis amigos que te pareció la información déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios y no te olvides suscribirte a este tu canal